Bueno, Domingos, Oscar Martínez de Radio Marca. Llega quizás uno de los tramos más importantes para vosotros del calendario. Son tres partidos en casa, el partido ante Reus. ¿Es ese momento ya de dar ese golpe encima de la mesa? Bueno, sabemos que va a ser un seguimiento de partidos muy complicado en casa. Mínimo que sea en casa es siempre más complicado, pero con nuestra gente va a ser... Si no vienes con mucha gente ahí para apoyarnos, va a ser muy bueno para nosotros. Y bueno, a ver cómo va a ser, pero vamos a por los tres puntos cada partido. Y uno por uno, no los tres ya. Carmelo del Pozo lanzaba un llamamiento a la gente para que animase más, si cabe, en este tramo final del Liga. Le acaba el partido contra el Málaga. Pero, ¿qué le tenéis que dar a la gente para que acabe de enchufarse con el equipo? Bueno, tenemos que seguir luchando, peleando cada partido como lo estamos haciendo. Y bueno, no podemos dar mucho más. Lo que podemos decir es que vamos a luchar por los tres puntos y que nos apoyen y que vamos a dar todo. El recibimiento al Málaga en ese partido fue bastante vistoso. ¿Sentís un poquito de envidia, quizás? ¿Cómo, cómo? El recibimiento al Málaga en el partido contra vosotros fue un poquito vistoso. ¿Sentís un poquito de envidia? ¿O aún queda mucho tiempo? No, no, no. Creo que la gente ya está con nosotros y, bueno, yo creo que el estadio nunca está con poca gente, ¿sabes? Y yo creo que hay que seguir así y si pueden ir más gente, mejor. Leticia Chasca, de Nacope, Domingos. Esta semana se lo hemos escuchado ya al director deportivo, también a Alex, el tema de llamar un poquito a la gente. No sé si es algo que habéis hablado, aunque sí que es cierto que hay gente en Riazor, pero incentivar un poquito para que todavía haya mejor ambiente. Cuanto más gente, mejor, pero eso es en todos los estadios, no solo en Riazor. Y ya lo sabemos que con nosotros, nosotros nos sentimos mucho mejores que si el estadio está lleno. ¿Pero lo habéis hablado entre vosotros? No, pero sería mejor. Es en todos los lados, aquí, en China y en... Y de cara a los últimos partidos en casa, con esos empates, ¿no? Que han dolido un poquito por ser rivales de la zona media, zona baja, es cierto que fuera, así que se está cumpliendo en cuanto a resultados. ¿Sientes que ha cambiado algo en los partidos de Riazor o lo achacas a momentos puntuales? No, a mí me parece que son momentos puntuales. Al final, cada partido es un mundo y no hemos conseguido sacar los tres puntos contra Tenerife y Nastic. Pero ahora viene el Alcorcón y lo que más queremos es sacar los tres puntos en casa. ¿Conocíamos ayer una nueva lesión de Carlos Fernández? No sé cómo lo has visto. Bueno, yo no lo sé. Esa parte tiene que hablar el departamento médico y yo no. Te decía de ánimo a él. No sé si esta mañana has podido verlo. Ah, no, hablé con él un poco, sí, que está un poco rayado y tal, pero nada, que aún puede ser muy importante para nosotros y toda la gente la sabe la calidad que tiene Carlos y que nos va a ayudar mucho. ¿Más? Sí, aquí. Mario. Hola, Domingos. Mario Durán, Radio Voz. ¿Os da la sensación de que con el mes de marzo entráis ya en el tramo final de la Liga? ¿Aún falta mucho con 15 jornadas? Bueno, no falta tanto así y ya tenemos que empezar a seguir, a coger ritmo y que empecemos a destacarnos un poco más, pero tranquilo que, bueno, no queda mucho, pero aún hay partidos para que pueda pasar algo, ¿sabes? Pero queremos ganar ahora los tres puntos y no te puedo decir mucho más desde ahí. ¿Y ves quizá que hay más obsesión igual fuera que dentro del equipo con la importancia de este próximo mes jugando esos tres partidos en casa? No, nosotros también lo queremos mucho, pero ¿qué te puedo decir? Al final van a ser tres partidos muy, muy complicados y son equipos, bueno, en Las Palmas no están tan bien, Alcorcón ahora también no está bien, pero sabemos que cada partido es un partido y los van a pelear y van a querer venir aquí a Riazor para ganarnos. Y sabemos que va a ser muy complicado y tenemos que estar muy compenetrados con nuestro juego y a por ellos, nada más. Y la última por mi parte, ¿cómo ves el partido del lunes con el Alcorcón? Fuera de casa no se les da muy bien, en la primera vuelta fue el primer equipo que os ganó, no sé cómo ves el partido y al Alcorcón. Sabemos que es un equipo muy intenso, muy complicado, que tiene jugadores individualmente muy buenos, más en la línea avanzada y sabemos que tenemos que estar al 100% para poder ganar. Luis de la Cruz, Diario As, en este inicio de año, en lo que va de año, el equipo está teniendo muchos más problemas para marcar gol. Es cierto que estáis más seguros, que encajéis menos, pero lleva muy pocos goles, marca casi la mitad de lo que hacía antes. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿También faltan tus goles? Sí, creo que ya me toca marcar otra vez también, pero no, no sé, es una fase y lo que los puntas y la gente de ahí arriba está haciendo lo está haciendo muy bien y estamos teniendo ocasiones para marcar y al final el balón acaba por no entrar por una cosa o por otra, pero va a llegar fijo esa racha que teníamos antes. En el vestuario tienes un compatriota que está a prueba, que es Víctor. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves tanto física como mentalmente? ¿Cómo lleva este periodo de prueba? No sé si se ha hablado con él. Muy bien, Víctor es un tío que ya no tiene 21 años y sabe lo que es esto, lo que es el fútbol y bueno, al final está preparado para todo y que Dios quiera que se quede, que para mí sería bueno, un portugués más y para el club también, que es un medio con unas características muy particulares y que nos puede ayudar. Hola, Domingos, Alfonso Núñez. Mentalmente, ¿cómo está el grupo preparado para soportar la presión que se viene en los próximos meses? Porque hay muchos equipos, dos puestos para ascender de manera directa. ¿Cómo está este grupo para afrontar esa presión que va a llegar? Yo creo que durante toda la temporada hemos tenido mucha presión. Al final somos el Depor y tenemos que estar ahí arriba y tal y tal, y sabemos que ahora va a ser una racha más complicada de partidos y tenemos que aguantarla y si podemos sacar los nueve puntos vamos a sacarlos, pero primero hay que sacar los tres de la Corconi y después lo vemos. Y después de ya varios meses en España, en esta Liga Española, ¿qué puntos fuertes ves del Depor con respecto a otros de los rivales que tenéis ahí arriba? Bueno, estamos siendo muy fiables, tanto ahora en esta fase, tanto fuera como en casa. Estamos encajando pocos goles y al final nos queda un poco, como decías tú, que teníamos que marcar un poco más, pero estamos creando oportunidades para eso y no tarda nada, van a aparecer los goles y creo que es así. No se puede pedir mucho más, que la gente que está ahí arriba está peleando, luchando como animales y hay que seguir. Y la última por mi parte, el otro día Vicente en una entrevista en el diario A, se revelaba que había tenido ofertas en el mercado invernal, tú eres uno de los jugadores importantes que más ha jugado en el equipo, también se habló del interés de algún equipo, ¿cómo viviste tú ese mercado invernal? ¿Hubo alguna opción real de salir por tu parte o lo tuviste claro? Me han dicho que había opciones, pero yo no la escuché mucho, estoy aquí, estoy a gusto, estoy aquí, y al final yo cuando me comprometo con una cosa voy hasta el final y el objetivo que todos tenemos es lo mismo que yo tengo y voy a seguir luchando para que lo logremos. Vale, muy bien. Muchas gracias.